¡Hola, livianados! ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da verlos otra vez! Hoy vamos a tener... Hoy les voy a cantar. ¿Cómo la ven? ¿Sí les gusta? O sea, no soy desafinada, la verdad, soy afinadita y me gusta mucho cantar. Entonces, este es el tag de mis 20 canciones favoritas que me la pidieron ahí en los comentarios. Por eso les digo que me dejen sus comentarios, porque yo después lo desarrollo. Yo voy a delatar un poquito mi edad, pero no me importa porque pues estoy súper chavita. O sea, X, A... Este, a ver, les voy a decir... Me gustan mucho las canciones viejas. Los cantantes les voy a decir quién me gusta. Me gusta Enrique Iglesias, me gusta Ricardo Arjona, que no sé por qué lo han buleado tanto, ¡sí es muy bueno! Arjona es muy bueno, yo soy Arjona, yo lo defiendo. Ana Gabriel, me gusta mucho cómo canta Ana Gabriel. Juan Luis Guerra, ¡up! Súper guapachoso, me encanta Juan Luis Guerra. Pancho Céspedes, Francisco Céspedes, que canta unos boleros fantásticos, me encanta. ¡Ay, maná! Me gustaba mucho maná. De hecho, uno de los conciertos a los que fui, que he ido a muy poquitos, fue de maná. Creo que he ido a dos, uno de Pancho Céspedes y uno de maná. O sea, música en inglés casi no escucho, pues porque soy latina y escucho música en español. Pero sí, sí me gusta. No tengo cantantes en inglés, pero bueno. De canciones, de Pancho Céspedes, me gusta la de La Vida Loca. Y dice así, esta vida loca, 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 con su loco caminar. Esa la pongo y ¡uh! Bailo. De Shakira. ¡Uy, Shakira! ¡Cómo me encanta Shakira, ¿no? ¿Cómo se ha sabido mantener Shakira durante tantos años? ¡Ay, Selena! Me gusta Selena. ¿Se acuerdan de Selena? Se murió hace muchos años Selena. Pero tenía canciones muy buenas. Yo todavía me voy a un karaoke a cantar o pongo música en la casa y pongo la del chico del apartamento 512. Chico del apartamento 512, es el que me leo cada día y más. Es el que no, 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 no. Noche y día, eso no es. La de Mujeres, de Ricardo Arjona. De Ana Gabriel había una muy buena. ¡Ah, la de Luna! ¡Uf! Esa la ponía cuando estaba dolida. ¿Qué dice este...? Luna, tú que lo ves, dile cuánto lo extraño. Uy, muy bonita canción. También me gustan Guapachosas, de Gilberto Santa Rosa, de Marc Anthony. Uf, ay, la India, ¿conocen? Es que a mí me gusta la salsa. La India, este, que canta la de... Una canción de la India, oye, traje mi celular, porque, o sea, no soy a carro cola. Pero sí me acuerdo de muchas canciones, y una de estas canciones es... Se llama Ese Hombre, y es de acá de... ¡Ay, ay, cachucha! Oye, me encantan las canciones de banda. ¿La daremos experiencia? Muy buena, esa me pongo a cantar y acá. Vivir lo nuestro, de Marc Anthony. Vivir lo nuestro, la, 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 voy a reír, voy a... Como verán, me encantan canciones, este, como muy Guapachosas. Y me encanta, este, ponerlas y empezar a bailar y sentirme feliz, porque siempre soy feliz, como ustedes lo saben. Otra de los cantantes que me encantan es Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, de El Unicornio. El unicornio azul ayer se me perdió. Ponía canciones de Silvio cuando tenía que llorar en el trabajo de alguna novela. Y por Dios santísimo, yo decía... ¡Ah! ¿Cómo sufre este personaje? ¿Por qué? Bueno, ahí me veías a mí con mis audífonos chillando y arrastrando la cobija. Y yo que soy tan feliz, y chille, y chille, y chille. Eso me ayudaba mucho esas canciones. Enia, es viejita, ella es muy viejita, pero tiene unas canciones muy buenas. Son como instrumentales. Y cuando yo tenía como siete añitos, compramos en la casa un refrigerador. Y la caja del refrigerador, como buena niña, era mi máximo. Y entonces la pusimos en el balcón, y yo tenía una grabadorcita pequeñita, y ahí ponía Enya, y cerraba todas las ventanitas de mi refri, de mi cajita, de mi casita, y me ponía a escuchar Enya. Y ahora que lo pienso, era una niña muy rara, porque ¿quién escucha instrumentales cuando tiene siete años? Yo. Como pueden ver, tengo gustos muy raros, muy diferentes. Me gusta la música, extraña todo lo que venga nuevo, me encanta, todo es bien recibido, todo se disfruta, porque la música es una expresión de arte, y es una expresión para sacar todo lo bueno, lo positivo, y lo energético que tenemos dentro, y también sacar las malas vibras a través de la música, porque pues así nos expresamos. Alivianados, si les gustó, por favor dale like, suscríbete a la página, comparte, comparte este videíto para que muchas personas puedan escuchar música que a veces no conocen. Déjame tus comentarios, porque esto lo saqué de sus comentarios, y vean los demás videos que están súper buenos y chistosos también. Este, les mando muchos besos, muchos, muchos besos, como siempre. Qué bueno que están aquí conmigo. Los amo, alivianense que la vida es bella, disfruten la que la vida es bella. Les mando besos alivianados, chao pescao.